Amigos de Proceso, hoy estamos aquí con el alcalde Julián Zacarías que pues encabezó esta ceremonia de presentación de los carros alegóricos del Carnaval de Progreso. Buenas noches alcalde y pues reiterar la invitación para que venga la gente, se espera mucha gente en estos días. Pues muy contentos, Oscar, realmente ya preparados para iniciar con las fiestas carnestolendas y pues hoy hicimos la presentación de estos seis vehículos para los diferentes reyes que nos van a acompañar. Pero también mencionar que el derrotero es aproximadamente de 60 vehículos, va a ser un derrotero bastante amplio donde participa sociedad civil, diferentes empresas, patrocinadores, patrocinadores. Entonces la cercanía que ustedes van a poder tener con este Carnaval es incomparable, vengan a Progreso, aprovechen las playas, que se las disfruten, que vengan con la familia, agarren sus trajes de baño y sus calcioneras, vengan a comerse un buen ceviche. Que vengan al Carnaval de Yucatán, porque ya es el de Yucatán. Que vengan aquí a Progreso, realmente muy contentos, aquí vamos a estar este... ¿Cuánta gente se espera? 600 mil personas decían en todos esos dos días. Alcalde, fueron 600 mil personas, yo creo que de ahí para arriba vamos a estar sumando y muy contentos porque todo esto al final del camino se traduce en una derrama económica para los diferentes prestadores de servicios, obteneros, restauranteros. Y pues es lo que buscamos en estas fiestas, no solamente sea la fiesta de todos, sino sea una oportunidad de muchos prestadores de servicios que puedan llevar a ser sustento a sus hogares por una temporada fuerte. Alcalde, los que vienen de visita ya para este Carnaval, ¿qué van a ver de diferente? Presúmales. Pues mira, de entrada van a ver un Carnaval espectacular, definitivamente. Van a ver una zona ya renovada en el municipio de Progreso. El año pasado tampoco contábamos con el Malecón Internacional, vale la pena que también lo vayan a caminar. Y es importante decirles que el Malecón Internacional cuenta con playas totalmente públicas, no se van a topar con el tema de que si estás en La Palapa, que si el restaurante no te lo permite. Van a poder disfrutar de todo. Van a poder disfrutar de todo, si quieres el Carnaval intenso con mucho tráfico y ver el derrotero, pues lo vamos a tener en el Malecón Tradicional. Aunque al final el cierre va a ser en el Malecón Internacional. Está incluido también. También vamos a tener DJ en esa zona, vamos a tener diferentes espectáculos y shows, vamos a tener diferentes puntos de venta y atracciones. Sanqueros, tiene un grupo de brasileños para anivar el Carnaval. Y vamos a tener algunas estrellas de televisión sorpresa que estarán mezcladas entre todos los ciudadanos para también poder regalar un ratito y unas fotos. A eso también se incluye esta parte renovada en la zona de la calle 80, también el Callón del Amor. Invitarles a que vayan a conocer la parte nueva del Malecón, que es al final, la última esquina, la calle 80, que la caminen, que nos ayuden a cuidarla. Es fundamental, traigan su bolsita para que nos ayuden con... Para llevarse su basura. Para llevarse su basura. Progreso es de todos, es la playa por excelencia del Estado y pues nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo fundamental por mantenerla digna y con la ayuda de todos ustedes vamos a tener un Carnaval de Primera. Ok, muchas gracias alcalde. Ahí viene la foto con los reyes aquí detrás de ti. Pues ahí están los comentarios del alcalde Julián Zacarías Curi, que ahorita se toma la fotografía con los reyes del Carnaval 2020. Carnaval de Progreso, el Carnaval de Yucatán, un Carnaval de Primera. Para todos los que nos visitan en esta edición 2020, ya presume el alcalde, pues el Callejón del Amor, las mejoras en la calle 80, el Malecón Internacional, que el año pasado no estaba todavía inaugurado y que pues ya va a ser para el disfrute de todos los que vengan de visita este año al Carnaval 2020, que se espera lo menos los 600 mil del año pasado, pero seguramente serán muchos más. Esta fue esta noche la presentación de los reyes, perdón, de los carros de los reyes del Carnaval 2020. Carros alegóricos. ¿Qué tal, mi güey? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Muy bien, gracias. Oye, es importante decirle a la ciudadanía que... Venimos en vivo acá. El Malecón tradicional ya cuenta, perdón, el internacional ya cuenta con más de 35 atracciones y paradores fotográficos, tiene restaurantitos. Vale la pena también que lo vayan a caminar y se la pasen de primera. Ya está muy bonito, la playa cada vez se está poniendo mejor y pues que disfruten el progreso. Correcto, gracias alcalde, gracias por el comentario. El agregado aquí con el alcalde Julián Zacarías, invitando a todos los yucatecos y a toda la gente que quiera venir a pasar el Carnaval 2020 al Puerto del Progreso Carnaval de Primera. Ya incluso ya dio la privilegia del alcalde que habrá artistas invitados. Van a estar por ahí apareciendo en diferentes partes del malecón artistas y cantantes que van a dar la sorpresa a quienes vengan a esta edición del Carnaval 2020. ¡Gracias!